Un poquito mas nuevo De pelea se llama Kenichi El discípulo mas fuerte La penge está muy serio Quiero ver un anime print La yo entro Viéndola ya Viéndola mas miento que Nichi loco Y un Evo eh Ese es un Evo eh Ese es un Evo eh Y un Evo eh Y un Evo eh Se la vio viendo Kenichi Si a risa loco Me quiere entrenar artes marciales Y te deje en verga Ese Miguel lo deja en mi verga Todo loco En serio? Nadie vio este chaleco dorado? Te lo deje para ti Ah ok Te dije que tu no lo deja en mi verga La verdad que hay otro El otro tipo Me marcaron Por lo tanto No me diga que que Le doj Oek Playe le iiii Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Suscríbete a mi canal? ¡Permacout! Uff, esta ingresa esa No Bueno, eso creo Tienes miedo Tienen bala pesada, me quedo sin bala pesada No voy a ir Weeman y... Y G7, es una estupidez Que su madre es lo que Tiene una jabo y te la doy Es mala de negocio Yo no estoy usando jabo ¿Pues si llaman a la fe? Ya por ahí hay uno de esos manitas Hay un parrano con jabo ¿Dónde puede? A ver No sé Aquí hay una, puede puede Puede, puede Estiró 80 ahí Hay 10 adentro Pero ahora ha ampliado Va acá a mi mira hombre Vea, vea esa... Esa es que el piercing sí Esa mira soy... Soy Dios con esa mirilla Ya, mira esa mira Soy inevitable ¿Qué estás? ¿Qué estás? A ver Ay, al lado ¿Qué se pasa? Es especial Ya me ve que... Que hay buenos por ahí 20... Evo... Un buen lugar para ponerlo Un buen vergaso de lejos Un buen vergaso de lejos Que lo hagan Ya no es ni vergas aquí No es por eso Llevo la dos granada por llevar algo Sí... Marco, quédate adentro que así queda ¿Qué es? Si yo tengo esa gargallena hace tiempo No están esos huevos, vamos a rúchalo Ese es otro Ah, sí, sí, están ahí ¿No tiraron? Churiken Si nos vieron, si nos vieron ¿Qué? No, ¿qué? Ya que estamos juntos Tiro de especial Tienen chaleco gris Chaleco gris Chaleco gris Venga, venga Tienen chaleco gris No, no, aquí no da Aquí no da Ah, ok No me dejen solo No me tienen chaleco gris Me dejaron solo Vamos atrás Vamos atrás tuyo, huevo No, no, están aquí ¡Fue el plan! Muerto Muerto, otro Precígalo, el tonto Que es el tonto, que es el tonto que precielo Ah, Miguel, tú puedes Estivar el... Si Ustedes son homosexuales con todo el Mata, 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 mata Yo le estaba haciendo especial a la guía para curarme el escudo Y ustedes la mataron Chas madre ¿Qué hay? Bueno, mataron el último Equivala Llevo muchos botiquenes 5 botiquenes 130 daño Te manco, ni daño Esta batería Falta otro cuerpo Están los dos allá El otro está arriba Voy a dejar dos botiquenes aquí que quiero coger Ya tengo dos Recuerda a mí Hey, tiraron paquetes al frente El man se va a matar el huequito Verá el humo No Vamos, ¿qué es? No El humo da por allá Ah, tenemos que entrar 130 daño Pero vamos a tocar a la izquierda ahorita Y es que vienen por acá Que espero que sí Porque quiero Hacer daño No, no, tiraron El paquete Ah Quiero tener mi medalla de 4000 de daño No 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 Yo no pude considerar 4000 de mía de Bloodhound Que es entre 1900 Porquería El Bloodhound ya lo tiene No Igual hay 3000 Ve para atrás Migue, 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 migue Hombre, verá que el rifle El rifle del arma está hasta la verga No Dejante de la de lejos Ya no Ya no puedes disparar bien con las aguas de lejos No 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 Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Daño Ok Que venga Uy, su madre puta Tiene una mira por otra Del caray verga Ay, yo estoy estupido Cuanto que no vas a rushar Que no rushen Esa es la idea Mira, si es donde rushen Nos podemos matar bien Los tres tenemos que dispararle a uno Uy, uy, tiraron, tiraron teleport, tiraron teleport de la Si, si, si Que está al frente, está arriba, está arriba Lo va, lo va Me voy por la izquierda Alguien que se asome Lo estoy quemando, lo estoy quemando, lo estoy quemando Lo estoy quemando, lo estoy quemando ¿Cómo es uno? Esta está sin vida Muerto uno Muerto uno Muerto uno, muerto uno Muerto uno Voy por esta Voy por esta Voy por esta Ey, no puedo dejar que rescate Como podamos, vamos, podamos Ya ha faltado una Un huevo eso Un perro Ya está muerto, ya han roto O sea, se nos tranzaron a Miguel Fren ¿Cuándo te ha visto eso? Pobrecito que reivieron y se se mueve a la estrellita una vez, ¿no? Ay, a la veo Como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, chicas de su madre O sea, tenemos que irnos rápido Yo tengo para curarme, casi que se hace con un chaleco gris Bueno, este es tu problema Voy a tratar de coger el globo Ah, yo te he muerto O sea, pero... Pilla, pilla Te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo Ya yo me retiro Está ahí abajo el mago Vamos para arriba, vamos para arriba Venga, vamos para arriba Mira, vamos para allá Tengo que irnos rápido por no subirse Para ganarles la altura Tengo que irnos rápido para que no suban Veamos un momento para curarme Venga en posición, arrechos. Tenemos que ir, tenemos que ir. Nosotros. No, vamos abajo. Para saber dónde se van. En mi subconsciente se ve bastante la idea. Bueno. ¿Están arrechos? ¿Dónde? ¿Están disparando? Está abajo ya, weón. Estamos por el otro lado, ¿viste? Nos esperaron con el drone y dieron la vuelta allá. Podemos ir por aquí con los por el culo. Sí, sí, tenemos que hacer eso. Los manes pensaron que... ...que seguimos recto... ...y que seguimos por acá. Ya. Están esperando en el huequito ese. Nos están esperando en el huequito. Hace un minuto. Espero o no se volteen para atrás. Bueno, también puede ser. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Tanky? ¿Tanky? ¿Viene? Lo escuché mal. Qué hijo de la verga. Qué hijo de la verga. Canción. ¿ alli? Es un minuto. ¿ Es un minuto? ¡Puede el Willyre! ¡Cuál es ahora! ¡Puede el nombre! ¡Puede el Snoop! ¡Uy! ¡No! 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 Ah, es la p*** tormenta, vamos. Vámonos, vámonos. ¿Esa zona está adentro? Sí, 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 está adentro. Sí, 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 vamos. Por favor, no, por favor, no. ¡Vaya la vida! ¡Sí, sí! Mira el mongolo lo que tiene, friend. ¡Ándate, ándate, ándate, ándate! ¡Ándate, ándate! ¡Me morí, me morí adentro, me morí adentro! ¡Fue, fue, 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 me morí adentro! ¡Vámonos, muchachos! No te puedo rescatar, no te puedo rescatar. No me rescate, no me rescate, que yo estoy abajo. Pero pon tu trompe, pon tu cosa, pon tu cosa, pon tu cosa, que estoy atrás tuyo. ¡Uppi! Bloquea, bloquea. Vale, curate, 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 curate. Sí, sí. No va a tirar rana, tiró rana, tiró rana, tiró rana. La tiró mal, la tiró mal. Ven, 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 bloqueame, bloqueame. Ahí viene el interés, está ruchando, está ruchando, está ruchando, está ruchando. Te quedaste bien. Te voy a la ayuda de la gente, pero curate a todos. Curate, curate, curate. Tienen para arriba, creo. Falta un equipo. No, falta otro. Faltarle, ¿qué puede? Faltarle, ¿qué puede? ¿Tiene para curarte? Está a la derecha, os dio la vuelta. Voy a darle la espalda. Marca, casi que. Buenísima. Están conmigo, están conmigo. Mateo uno. Vete para la playa. Tú, 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 tú. Voy a irnos por dos, ¿sabes? Oye, casi que. Eres bueno. Tira agua en el piso para cubrirme. Tú tenías doble 3-0-1. Carón de bestia. Te odio. Buena, casi que.